No sé si empezó como un juego o como un reto Quizá una afición, un sueño Supongo que un poco de todo Nos pasábamos igual todas las tardes Intentar, reintentar Y repetir una y otra vez Nada por aquí, nada por allá O no Nada por aquí, nada por allá ¡Ajá! Hacer posible lo imposible Para demostrar a los padres que vale la pena soñar Hacer posible lo imposible Para demostrar a tus amigos el valor del saberse esforzar Hacer posible lo imposible Para sembrar la ilusión y servir a los demás Este Summer Camp ¿Te atreves a soñar con nosotros? ¡Chau! Proush